No es cierto que por el sismo presentado en la madrugada de hoy la Alcaldía de Pasto haya determinado un cambio de alertas por fenómeno galeras. La alerta del volcán no ha cambiado, según lo que nos informan acá dentro de las diferentes entidades competentes para dar las informaciones. La alerta del volcán sigue conservando la misma, la misma alerta no se ha incrementado. Entonces tener en cuenta únicamente la información oficial, ese es el llamado que hacemos desde la administración. La funcionaria reconoció que este fenómeno de la naturaleza deja dos pérdidas humanas. Desafortunadamente conocemos por el comunicado de la Alcaldía que en el sector de Briseño se generaron unos desplazamientos de tierra y eso hace que dos personas lastimosamente pierdan la vida.